Ya han finalizado las obras de mejora del Areto Gorbea. El Areto Gorbea es un espacio multiusos utilizado por la ciudadanía para diferentes actividades, entre ellas teatro, danza, incluso la proyección de diferentes películas todos los meses a través de diferentes asociaciones que participan en diferentes actividades que se desarrollan en este salón. Derivado de esas necesidades y con el paso del tiempo, había cuestiones que se habían quedado un poco obsoletas y que evidenciaban ciertos fallos técnicos, sobre todo en el ámbito de la reproducción del cine de audiovisuales, a la hora de realizar cualquier tipo de teatro, pues también se carecía de un trúst para poder colgar los diferentes telones que hay, el colocar un telón trasero, con ello se han acometido unas mejoras que han consistido en lo siguiente, se ha colocado un telón trasero total, un trúst frontal, se ha colocado un nuevo soporte y asimismo se ha colocado un nuevo proyector que coge todo lo que es el fondo del escenario, lo cual mejorará la calidad a la hora del cine, de la imagen que se traslade y cualquier evento que se requiera de ese proyector. Se ha realizado una inversión de unos 30.000 euros aproximadamente en la mejora de estas cuestiones y se estrenará el proyector, se estrenará el próximo jueves con la proyección de la película Abuelos. ¿Era una demanda de los colectivos, de las asociaciones de Hortuilla que utilizan el Salón Borbea para suficientes proyecciones? Sí. ¿Este es el tema del telón nuevo y el proyector? Principalmente era una demanda de las diferentes asociaciones de Hortuilla el mejorar. Unas añoraban el telón a la hora de realizar ciertas actividades y, por otro lado, otras, en este caso otra, que es la que se encarga de la proyección del cine todos los meses, pues desde luego que era una petición. El proyector está obsoleto, fallaba en ocasiones, incluso la proyección no era con la definición que tiene hoy en día. Con lo cual va a mejorar muchísimo lo que es la proyección del cine mensual, así como todas las proyecciones que se quieran realizar.